El Hospital Santos Reyes de Aranda de Duro ha sido pionero en la comunidad de Castilla y León en la intervención de la patología hemorroidal con un novedoso tratamiento quirúrgico de mínima invasión y aotraumático, tratando los síntomas frecuentes de los pacientes que sufren de hemorroides, como son el sangrado y el prolapso. A partir de ahora, el Centro Policlínico Aranda ofrecerá esta intervención tanto a pacientes particulares como clientes de diferentes mutuas aseguradoras. Es una técnica no invasiva, atraumática, no produce herida en el canal anal y lo que se pretende es, a través de un dobler, que es un detector de flujo arterial, detectar el flujo arterial en las seis ramas de la arteria rectal superior, la que, digamos, irriga los plexos hemorroidales. Entonces, es una técnica no invasiva porque no precisa utilizar el bisturí para nada y, segundo, que no produce dolor en el posoperatorio, dado que los puntos donde se van a dar es en un sitio por encima de la línea dentada, donde no produce, digamos, ningún dolor. La patología hemorroidal es sufrida por un alto porcentaje de población, en torno al 40%, según indicaba el doctor Salim, llegando a operarse únicamente el 10% debido tanto a la dolorosa, que era hasta ahora la intervención clásica, así como el mes de baja que requería para la recuperación del paciente. Unos miedos que, con esta nueva técnica denominada sistema Doppler-THD, desaparecen, siendo los resultados mucho más satisfactorios, sobre todo en los dos primeros grados de esta patología. Con esta técnica lo que siempre es, primero, evitar la herida en el canal anal y, segundo, evitar el dolor, que es muy importante para el paciente, darle una calidad. Y, segundo, si las hemorroidales son cuatro grados en grado uno o dos, se puede ir hasta incluso en el mismo, a dos horas o tres de la operación y no precisa anestesia. Si los hemorroides, que son los más habituales, grado tres, cuatro, precisan o bien una anestesia epidural, pero también se marchan el mismo día y se incorporan al trabajo en 24 o 48 horas. Las hemorroides inciden igualmente en hombres y mujeres, siendo el tramo de edad en el que comienzan a aparecer los 40 en adelante, sobre todo en trabajos que se realizan de pie o sentados, como, por ejemplo, camioneros o camareros, mientras que también hay factores hereditarios o derivados de otras enfermedades, como la cirrosis. La nueva intervención que ofrece el Centro Policlínico Aranda con el dispositivo THD es indolora y permite al paciente, una vez intervenido, la incorporación a la actividad cotidiana, evitando así las consecuencias, incapacidad y extremo dolor a la que estaban sometidos los pacientes que hasta ahora habían tenido que pasar por quirófano con esta patología, consecuencias que producían, además de sufrimiento humano, alto absentismo laboral. El resultado es espectacular, dado que un autónomo, un trabajador, que el día siguiente que tiene que incorporar su trabajo, para él es muy importante, para su negocio. En una empresa, para la misma empresa, es muy importante que el trabajador se incorpore cuando antes, al mismo paciente, tener una técnica quirúrgica donde no le produce ningún dolor, eso es una novedad importante. El doctor Salín Abdelgader presentará a la comunidad médica el próximo jueves 15 de abril a las 14 horas en el Medikin esta nueva técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de las hemorroides y sus complicaciones.